Reajustaron la capacidad organizativa del centro para adecuar las dinámicas asistenciales al escenario epidemiológico que vive la provincia. Con experiencia en tales manejos, sobre todo en la vigilancia de pacientes en edades pediátricas, se han habilitado todas las secciones de la instalación anexa al Hospital Cienfueguero. En esta ocasión volvemos a retomar esta misma estrategia y entonces ahora con un nivel de cama importante, o sea, tenemos 126 camas en el CEA para la atención de niños con síndrome febriles agudos y 121 en el Hospital Pediático. Acá tenemos un equipo también de pediatras fortalecidos, encabezados por la doctora Yadina y el doctor Jerry Landy, que ya tienen experiencia en el manejo de los febriles y de otras alzas estacionarias que hemos tenido en estos años, apoyados por un equipo de pediatras de la atención primaria. Hemos reforzado ese equipo durante la mañana y durante la guardia. Esto nos ha hecho mejorar o tener un nivel más de cama para la atención al paciente con síndrome febril y agudos. Aunque permanecen hospitalizados 18 adultos, el centro tiene previsto reforzar esta asistencia de conjunto con el Hospital Infantil como estrategia de la provincia ante el panorama epidemiológico. Una limpieza extrema, los baños con su agüita caliente, la congelación como la tenemos permanente, es el día y la noche entera, nos mantenemos con abrigo, coche, tapando a los niños, porque hay otras medidas. Bueno, estamos agradecidos de médicos y enfermeras. ¿Desde cuándo ingresaron acá? El domingo. ¿Qué edad tiene la niña? 17 años. Y todo es muy bueno. Esperamos recuperarnos para irnos para la casa, pero hasta ahora estamos aquí bajo vigilancia de los médicos. Luego del pase de visita y quedamos a la sarta, pues empezamos a trabajar, a examinar a los niños y demás, y a tomar diferentes conductas y así todos los días hasta las 4 de la tarde. Posterior a las 4 de la tarde, si algún niño presentara algún signo de alarma importante, algún signo de gravedad, o se complicara, pues simplemente se nos llama y nosotros acudimos después a las 4 de la tarde a valorar al niño. Prácticamente hace 21 días atrás el centro en 6 horas, menos de 6 horas, reorganizó, expandió las camas de 45 camas de hospitalización, hemos llegado a 126. Por las complicaciones que trae consigo el dengue, se presta también el servicio de imaginología para vigilancia de los signos de alarma que se presentan en el dengue en sí. Y se le realizan a todos los pacientes, por supuesto, que están en riesgo, según la evolución clínica que han presentado estos pacientes. Por la parte del laboratorio clínico, contamos con la realización de hemogramas, del conteo de plaquetas, coagulogramas, los pacientes que los requieren. Desde 2020, el Centro Especializado Ambulatorio ha tenido que asumir las demandas sanitarias de la provincia y dar pausa a algunos servicios vitales de esta unidad quirúrgica, la cual asume también importantes transformaciones constructivas. Un programa de reparación y mantenimiento, así como una inversión que se trabaja en nuestra institución Expansión de Modiales. Realmente hubo que reorganizar servicios, como también hubo que reorganizar aspectos en su mantenimiento. No así la inversión que se mantiene en ejecución con compromisos importantes para la provincia de Cienfuegos. En tanto, la cotidianidad cambia y se pone como prioridad la atención inmediata a estos pacientes que requieren la supervisión de los profesionales para en mejores condiciones regresar a casa. Mayelin del Sol, Notisur.